¿El güey que se paró te preguntó en dónde te habías graduado? ¿Alguien le importó eso? ¿Te duele la respuesta, güey? A ver, lo importante, te voy a decir cuál es lo importante. Yo no te digo que dejes de estudiar o que no dejes de estudiar. Para mí lo más importante del emprendedor es que tenga ese gen del aprendizaje infinito. La universidad es un buen empujón porque te enseña que tienes que aprender todos los días, güey. Y que tienes que seguir aprendiendo. Entonces, aprovechala. Aprovecha ese empujón. Te están empujando cinco años de que aprende, 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 aprende. Nada más que te dejo bien claro. Cuando te gradúas y te dan ese papelito, no detienes ese aprendizaje. No se detiene. Y yo algo que hago con mis líderes y con la gente que estoy mentoreando es que, así como hay un plan de estudios en la carrera, que tiene seis materias o siete, ocho materias, las que sean, cada semestre, de la misma forma les diseño un plan de estudios cada semestre. Independientemente de que no estén en la escuela. Hagan ese ejercicio. Arranquen en enero y digan, ¿qué materias voy a tomar este semestre? Y yo me diseño mi educación para mantener en constante aprendizaje. La universidad no te va a dar las herramientas para emprender. No te las va a dar, desafortunadamente, güey. La universidad, de hecho, te va a cablear mal, güey. Porque te va a hacer que necesites un sueldito para sobrevivir y que ahí vayamos sufriendo y la madre. Pero tú ya tienes en la sangre eso, güey. Y qué chingón que lo vayas a hacer. Entonces, te felicito, de entrada, que estés cuestionando esas cosas. Eso es lo que más vale del ejercicio que tuvimos hoy. Un aplauso para este cabrón, por favor.